Amado Señor, antes de ir a dormir, quiero conversar contigo, abrir mi corazón y decirte cuán agradecido estoy contigo, porque sé que me amas y que siempre estás conmigo. Y aunque a veces te excluyo de mis planes y me alejo de ti, tú nunca me abandonas. Tú me das la fuerza, porque en ti he confiado como mi Señor y mi Salvador. Gracias por este día que me permitiste vivir y sentir tu respaldo. Tu fiel amor nunca se acaba. No tengo palabras para agradecerte por tu regalo de tan generoso amor. Gracias por cada bendición que me regalaste el día de hoy. Gracias porque me das un lugar para vivir, una familia para disfrutar cada día. Gracias porque hoy pude levantarme, pude respirar y sentir que todo lo hiciste perfecto para los que te amamos. Dios, mi alma se alegra en ti, Señor. Gracias por mi trabajo, por los alimentos que pusiste hoy en mi mesa. Y te pido, Señor, que bendigas a quienes no tienen todas estas bendiciones que das a mi vida. Hay unos menos favorecidos, porque tal vez no te conocen. Pero tú que eres un Dios amoroso, tú vives y reinas para siempre y con ellos también estarás. Gracias porque hoy tuve que enfrentar situaciones difíciles. Parecían interminables mis problemas, pero ahí estuviste conmigo. Y además, sé que los usas para que crezca en sabiduría y dependencia de ti. Pienso en todas las cosas que haces por mí y te digo, tus misericordias nunca terminan. Son nuevas cada mañana. Gracias, mi amado Señor, por estar ahí conmigo. Y gracias porque me das ahora este tiempo para estar en oración contigo. Para agradecer y reconocer que sin ti nada puedo hacer. Sin ti nada soy, Señor. Tú lo eres todo para mí. Solo tú eres suficiente. Solo tú, Señor, me sabes dar paz. Por eso no me angustio ni tengo miedo. Señor, yo oro a ti por todos aquellos que no se acuerdan de ti. Y te pido por ellos para que te conozcan. Vístelo, Señor, con vestidura de salvación. Que tu manto de justicia esté con ellos y que vayan camino al cielo. Abre su entendimiento, Señor. Que ellos sepan que hay un Dios que es grande, todopoderoso. Que aunque no puedan verte y sentirte, sepan que existes. Que nos amas tanto que has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque siento tu paz y tu amor llenando todo mi ser. Ahora, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por tener malos pensamientos, porque me enojé y pequé contra ti, porque por momentos me olvido de ti. Perdóname, Señor, por todos mis errores de este día. Quiero ir y descansar en paz. Tú me conoces y sabes que te fallo, pero confío en tu infinita misericordia que jamás termina. Y en tu gran amor, sé que me darás una nueva oportunidad. Gracias porque me llevas por sendas de justicia y de gloria. Y nada de lo que enfrento hoy se compara con ese regalo misericordioso de la vida eterna. Amado Señor, te pido que cuides de mi familia mientras ellos descansan. Ministra sus sueños. Haz, Señor, que podamos permanecer unidos a ti en oración, en amor y en respeto. Que en todo te demos honra. Que mi familia y yo podamos servirte a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por inclinar tu oído. Por permitirme este tiempo en tu presencia. Te entrego mi cansancio, mis dolencias y toda esa carga que siento hoy sobre mí. Todo lo que generó este día de trabajo y de sortear cada circunstancia que tuve en este día. Permíteme, Señor, descansar. Que pueda tener un sueño reparador. Señor, háblame, Señor, mientras tuermo. Trabaja en mí. Y si no logro dormir, háblame. Dime que debo levantarme a interceder por otros. Pero dime por quién debo hacerlo. Amado Jesús, que cuando me esté sintiendo débil, no gaste mis energías preocupándome y pensándome si voy a poder batallar con cada desafío que enfrento. Que pueda tener siempre la certeza de que en cada paso que dé, tú mismo me guiarás, estarás conmigo, nunca me dejarás, ni tendré miedo, por tanto, no me desanimo. Tú me compraste con tu propia sangre, por tanto, soy valioso para ti. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. Tu perdón es mi mayor necesidad. Eres mi Salvador, el único que puede darme vida eterna. Esta maravillosa promesa me llena de gozo y echa fuera de mí todo temor. Me garantizas un futuro glorioso y seguro. Gracias, amado Señor Jesucristo, porque tuviste compasión de mí y me hiciste nacer de nuevo. Y me das la esperanza de recibir una herencia, esa que Dios tiene reservada para mí en el cielo. Herencia que es indestructible, incontaminada y que es imperecedera y que jamás pierde su valor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Cuánta gratitud hay en mi corazón. Mientras más reconozco tu grandeza, más gozo siento en mi vida. Por eso te alabo, Señor. Entono alabanzas a ti. Mientras más te exalto, más gozo traes a mi corazón. Leo salmos en voz alta y me regocijo en ti. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Padre amado, tu palabra me enseña que a todos los que te reciben y creen en ti, les das el derecho de ser tus hijos. Existe una estrecha relación entre recibirte y creer en tu nombre. Recibirte es un regalo que exige relación y creer en tu nombre es recibir por gracia que eres mi Dios, mi Salvador, que contigo tengo vida eterna y que además es real. Ser tu hijo es vivir guiado por el Espíritu de Dios, pues no he recibido ningún espíritu de esclavitud que me lleve otra vez a tener miedo. He recibido el Espíritu que me hace hijo de Dios. Por este Espíritu me dirijo a ti diciendo, Abba Padre, y este mismo Espíritu se une a mi Espíritu para dar testimonio de que ya soy hijo de Dios. Y puesto que soy tu hijo, también tendré parte de la herencia que tú me has prometido, la cual compartiré con Cristo Jesús, pues si ahora sufro con Él, también tendré parte con Él en su gloria. Estuve perdido, nací huérfano y esclavo del pecado. No era tu hijo por naturaleza, fui adoptado, comprado a precio de sangre. Y tu palabra me lo confirma, soy hijo de Dios, porque he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo en su santo nombre, por eso me diste ese derecho. La identidad se la das a los que lo reciben a Él. Nadie la tiene de manera natural, excepto Jesucristo. Gracias, Padre bueno, porque me das ese derecho de ser tu hijo. Pero también tengo la responsabilidad de ver qué hago con ese derecho. Sé que debo comportarme como tal, reconociendo y valorando que ese estatus que me das, le costó la vida al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nunca olvide este sacrificio y que siempre tenga presente que sólo es por tu gracia y por tu amor que me redimiste, que me hiciste tu Hijo y que ahora soy de la familia de Dios. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de Aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no era nada, ahora soy de tu prado. Antes no había recibido misericordia, pero ahora ya la tengo. Gracias, Señor, por darme razones para continuar y ser agradecido. Gracias por rescatarme de las tinieblas, por mostrarme la luz verdadera que eres tú. Te pido que mi vida inspire a otros y puedan ver lo maravilloso que es ser hijos de Dios. Dame, Señor, la capacidad de ser testimonio para otros, mostrar tu carácter, que te vean a ti y quieran buscarte a ti y tener un encuentro contigo. Gracias porque ahora puedo acercarme confiadamente al trono de gracia. Puedo correr a tu presencia, hallar descanso. Estoy siendo formado y aunque hay muchas cosas que hoy no comprendo, sé que sólo debo confiar en ti. Me aferro a tu mano, aunque no pueda verte. Tengo la certeza de que estás conmigo. En ti encuentro esperanza, porque tú cuidas de mí. Siento tu presencia en cada paso que doy. Darte el primer lugar en mi vida y en todo lo que hago, hace que siempre tenga dependencia de ti. Me rehúso a hacerlo todo a mi manera. Afirmo mi confianza en ti y espero con paciencia en tu divina providencia. Eres mi prioridad, Señor. Por lo tanto, me deleito en ti a medida que camino con la luz de tu presencia. Tú, Señor, me abres camino y concederás los deseos de mi corazón. Encomiendo mi espíritu a ti, Señor, durante esta noche, para que mañana pueda seguir haciendo tu voluntad. Que sólo oiga tu voz y tu dirección. Te lo pido con todo mi corazón. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad.